Contención. Este grupo hace unos años que está trabajando y ya vemos la necesidad de tener un refugio. Cuando apareció el tema de forjar caminos, vimos la oportunidad de aprovecharla y gracias a Dios ganamos uno de los premios y esto nos da un empujón para empezar a hacer realidad nuestros sueños. Si bien lo que aspiramos es grande, sé que se puede llegar. Ya tenemos el primer paso, ya lo tenemos. El tener el dinero para comprar un lote. Porque yo, el proyecto del refugio fue mío y como tenía, digamos, urgencia en hacerlo, decidí hacerlo en el fondo de mi casa. Si bien charlando con el grupo, después de haber ganado el premio, decidimos, en vez de construir en el fondo de mi casa, comprar un lote y hacerlo más grande. ¿Por qué? Porque ya tenemos otra mirada. Si bien antes era un refugio para víctimas que necesitaban en el momento no volver a su casa, terminar unos trámites y recién volver cuando saquen al agresor o cuando sea lo que sea la situación que esté viviendo, ahora se nos ha presentado un temita con niños. Y si esto sigue de la forma que no me gustaría, se los llevan a la ciudad. Mi pensar es que si ellos se los llevan a la ciudad, son 250 kilómetros, son de familia carenciada, van a perder el vínculo porque los van a visitar y los van a visitar de vez en cuando, cuando se pueda. Entonces, teniendo un hogar aquí, lo pueden visitar los días que quieran, los tienen cerca, no pierdan el vínculo con sus familiares. Entonces, si bien nosotros necesitamos el refugio para esta gente que va de paso, que tiene que resguardarse, quiere llorar, batallar, quiere un momento de soledad, quiere que nosotros las charlamos, las ayudamos, las contenemos, les enseñamos, queremos capacitarlas. Si bien eso nos urge, también estamos mirando el otro tema. ¿Qué mensaje le das hoy a las mujeres que todavía están pensando que son cosas normales en su vida? Y yo les diría a las mujeres que tenemos que aprender a valorarnos, nosotros hacemos mucho, el solo hecho de traer un hijo al mundo es demasiado, es demasiado, entregar la vida por otra vida. Entonces no tenemos por qué estar sufriendo por otro ser que no la pasa bien, porque esa persona que es agresiva tiene su, digamos, su crucecita atrás. Algo le pasó, por algo es así. Entonces nosotros no tenemos por qué estar viviendo violencia o maltrato, o que alguien nos esté, digamos, menospreciando. Allí entonces conocíamos un poco más de este proyecto que fue ganador de Forjar Caminos en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.